Estados Unidos sencillamente ya no es un socio confiable, ni tampoco un aliado confiable después de los de Afganistán. Y es que esto ya lo empezaron a decir los taiwaneses, a pesar de que hace algunos días Joe Biden en una entrevista con CNN señaló que si China invadiera a esta pequeña isla, entonces los Estados Unidos lo defenderían con todo. Pero Taiwán no le cree ya lo que dice en la Casa Blanca, ni lo que dice Washington, porque al final, después de Afganistán, quedó demostrado que los Estados Unidos no más velan por sus propios intereses, que realmente este tema de las alianzas que hay, por ejemplo el OTAN, el AUKUS o el CUAT, todas esas alianzas militares, sencillamente no solo sirven o solo son respetadas por los Estados Unidos cuando se trata de cumplir sus propias agendas. O sea, todavía queda muy reciente como Estados Unidos, de una manera muy voraz, al final traiciona a Francia vendiéndole submarinos nucleares a Australia, generando un gran conflicto. Y también queda, obviamente, el tema de las alianzas de Afganistán dejando a muchos países, como el Reino Unido, varados ahí. Y entonces los seguaneses también temen que al final no va a entrar Estados Unidos a defenderlo. Pero antes, y eso ya están comentando, ponen una frontera cuando China los invada. Según Taiwán, en 2025 China tendría la capacidad integral para invadirlo. Lo cierto es que los chinos ya podrían invadirlo hoy mismo a Taiwán, pero es interesante que pongan esa frontera cuando, claro, ya no esté Joe Biden, porque no creo que vaya a ganar la reelección, y regrese Trump. Entonces, aquí está interesante el tema, donde finalmente Taiwán desconfía de los Estados Unidos. Y la verdad es que tienen razón. Honestamente, los Estados Unidos, en esta política muy ambigua en torno a Taiwán, en donde al final sí los apoyan, los alientan, los entrenan. Pero lo cierto es que los taiwaneses saben que los están utilizando únicamente para enfrentarse con China, pero que cuando China los invada, sencillamente los gringos los van a abandonar. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a los señores de Nacho en El Chapucero. Miren lo que titulan en el Hispán TV, en medio este nexo latino. Taiwán no confía en Estados Unidos. Teme ataque integral de China. ¿Cuándo? En el año 2025. Esto es un fuerte titular. Porque este jueves el ministro de defensa de Taiwán, Chi Kung Cheng, que dijo textualmente, el país debe confiar en sí mismo y si algún amigo u otro grupo puede ayudarnos, entonces, es como dije antes, estamos felices de tenerlo, pero no podemos depender completamente de él. Obviamente le está diciendo esto a Estados Unidos, en referencia a la supuesta defensa que hace Estados Unidos de Taiwán, que dice que va a reaccionar si China llegara a invadir la isla. Acá dice que la tensión entre China y Taiwán escala a pulso. Incluso Chu calificó el status quo como el más severo, escuchen esto, de los últimos 40 años, ya que recientemente China envió una cantidad récord de aviones de combate hacia el espacio aéreo internacional cerca de la isla. Miren esto, de acuerdo con el titular taiwanese, a ese ritmo, China tendría capacidades integrales para invadir la isla en 2025. Muy complicado el tema en Taiwán. Acá dice que Estados Unidos tiene una política de ambigüedad estratégica hacia Taiwán, manteniendo una postura vaga sobre si la defenderá o no. Pero la semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que su país se comprometía a defender a la isla Taiwán ante un posible ataque de China. Ahora bien, después de las declaraciones de Biden, según China envía señales erróneas sobre la independencia de la isla. La presidenta de Taiwán, Zhang Yung-wen, confirmó el miércoles en una entrevista con la cadena estadounidense, con la CNN, por primera vez la presencia de tropas norteamericanas en la isla para entrenar a las fuerzas militares de Taiwán. Pero se obtuvo de decir el número concreto de los militares que había enviado Estados Unidos a la isla. Al ser preguntado sobre estos comentarios de Tsai, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tak Kefei, advirtió el jueves a Estados Unidos que China tomará contramedidas decididas si sigue jugando la carta de Taiwán y envía señales equivocadas a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Dice que si Estados Unidos continúa aferrándose obstinadamente a la ilusión de usar a Taiwán para contener a China, China contraatacará resueltamente y luchará. Esto es lo que advirtió el funcionario chino. Bueno, obviamente termina el artículo recordándonos que China considera a Taiwán una parte integrante de su territorio, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio. Y más cuando casi todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos, reconocen la soberanía china sobre el gobierno autónomo de la isla. Ustedes saben, en un momento era en la península de Crimea, hace pocos meses atrás, que había una tensión muy grande en donde quizá podría estallar la Tercera Guerra Mundial. Ahora se pone muy caliente la zona de Taiwán. El imperialismo va asomando las garras y los dientes en distintas áreas del globo terráqueo, tratando de contener al bloque asiático que ya parece a esta altura imparable. Y recordemos que Estados Unidos tiene una crisis financiera, una crisis económica importante por cuestión de deuda, de la deuda externa que tiene Estados Unidos. La deuda externa me refiero porque la deuda es con la Reserva Federal. Y la Reserva Federal es manejada por los grandes banqueros internacionales. En fin, aquí termina el artículo, espero les guste. Vengan a mi canal YouTube Diego en la Lucha y hablemos un poco también de geopolítica y actualidad en el mundo. Y también a mi canal Telegram, que no tiene censura, arroba Diego en la Lucha. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.